Nos encontramos con el entrenador del hockey universitario, el profesor José Luis Quintana, finalizando de disputar un torneo, que por ahí el resultado no acompañó, pero seguramente un resultado en el balance más que positivo. Sí, la participación por primera vez en este torneo en capital, en resistencia, contra equipos de resistencia y en una superficie como la sintética, que no contamos todavía en el interior, el objetivo de este año era crecer en juego, crecer en equipo, en grupo, y bueno, creo que se logró. Hemos arrancado y hecho un gran torneo en la fase regular, perdiendo solamente un solo partido y ganando todo lo demás, teniendo en ese camino a la goleadora y posiblemente a la arquera menos vencida, que no es poco porque habla del trabajo, tanto ofensivo como defensivo. Y bueno, en esta última fase, en la fase semifinal y final, no nos acompañó el resultado, nos acompañó por ahí un poquito la seguidilla de torneos que venimos teniendo. Hemos salido de jugar los juegos universitarios hace un día y bueno, ya tuvimos que jugar estas semifinales y bueno, hemos perdido contra Sarmiento de acá resistencia y este tercer puesto en esta tarde también lo perdimos 3 a 1 contra regata resistencia. Dos rivales muy duros que durante la fase regular hemos tenido suerte con ellos y en esta oportunidad no se nos dio. Pero así todo, bueno, el balance es más que positivo, obviamente en este momento las chicas están un poco golpeadas por el resultado, pero una vez que pase el tiempo van a poder ver los resultados de todo un año de trabajo. A lo largo de todo este torneo, si tuviese que rescatar o hacer un párrafo aparte, ¿cuál sería? Bueno, la verdad el crecimiento como grupo y por ahí en particular de alguna jugadora, hay dos jugadoras que son sub-16 con 15, 16 años recién, ya tomando mucha experiencia en un torneo de primera damas y después todo el acople que se trabajó durante el año, tanto defensivo, medio campo y ofensivo, que se lograron resultados. Entonces, por ahí es el fruto del trabajo que vinimos a buscar en esta zona capital, que por ahí en el interior no se nos daba por la dinámica del juego, por la superficie, por los equipos que teníamos al frente. Así que más que positivo por el crecimiento del juego, del hockey, las chicas mismas se dan cuenta que han cambiado su forma de juego en muchas cosas. Y bueno, nos queda ahora hacer un balance final todas juntas y empezar a replantear el 2017 con ánimo de vuelta y planteando nuevos objetivos. El entrenador no solo se está compitiendo en este torneo, sino también con las divisiones inferiores y esto aún no termina. Sí, todavía nos quedan los cruces finales en la zona interior, en la zona interior estamos compitiendo con la categoría sub-12, sub-14, sub-16 y la primera damas B, que bueno, ya quedó fuera de los play-offs, pero todas las categorías juveniles estamos en carrera, que vamos a estar definiendo la semana que viene en Saespeña, recibiendo a clubes de Miraflores, Castelli, Pinedo, Campo Largo y Tres Giletas. Así que con toda la expectativa y las ganas de esa etapa final con las categorías juveniles.